¿Qué es la Federación Peruana de Judo? Conseguir el campeonato nacional categoría sub-15, sub-13, colocar dos seleccionados de Perú en las mismas categorías, tanto en el interescolar como en el sudamericano, en la categoría donde ocupamos un segundo lugar, clasificar a nueve chicos para lo que es los Juegos Deportivos Nacionales Escolares. Estoy agradecido por las oportunidades que nos están brindando y por la oportunidad de poder desarrollar y difundir el Judo a nivel de los niños. Bueno, este es un evento que pocas veces se está realizando. La Federación Peruana de Judo está haciendo un gran esfuerzo, está haciendo méritos para lograr todo lo que las anteriores gestiones no han podido y es desarrollar, desarrollar en realidad el Judo peruano con este tipo de eventos que dan bastante realce a lo que es nuestra disciplina. Agradecer a la Federación Peruana de Judo, a los programas de formación deportiva regional del IPD, a cargo de que se están difundiendo en estas disciplinas, estamos masificando el Judo. Agradecer a nuestras autoridades regionales, nuestras autoridades distritales, nuestras autoridades deportivas y por sobre todo agradecerle a cada uno de los chicos deportistas judokas en las cuales nosotros estamos apoyando y formando. Ellos son la base de esta disciplina, sin ellos esto no va a poder serse realidad. Ellos son lo que nosotros estamos esperando que sean el futuro del deporte peruano. Gracias por ver el video.